hola mis fabulosos bienvenidas una vez más a mi canal bueno el día de hoy les voy a estar presentando unas cuantas cositas realmente no son muchas que he comprado aprovechando que estamos en las rebajas de invierno y bueno ya vamos a empezar porque realmente y bueno vamos a empezar con esta blusa que obviamente no tiene nada que ver con invierno pero la encontré en oferta me gustó y me la llevé es de bimba y lola es bastante larguita y me encanta la forma que tiene en las manguitas y por detrás se cierra con unos con unos brochecitos que tiene ahí lo segundo lo segundo que compré que tampoco tiene nada que ver con invierno pero aprovechando la oferta es esta blusita es de pedro del hierro también es bastante larguita y me gusta porque ahorita estamos viendo en invierno y es bastante frío pero ahorita viene el verano estamos muriendo de calor así que nada aprovechando oferta señores aunque no tengan nada que ver con el invierno hay que aprovechar la oferta lo siguiente que les muestro es esta chaqueta esta chaqueta es de Sara me encanta esta chaqueta es como para días de lluvia me encanta esta chaqueta tiene su capucha aquí atrás yo tengo una muy similar a esta pero me fascina me fascina el color me fascina las tachuelitas doradas no es tan tan larga pero eso no importa a mí me encanta esta chaqueta esta la compramos en Sara como bien dije y nada es como para esos días lluviosos que no es tanto lo que te abriga sino que te protege de la lluvia pues perfecta me encanta un día de un día de esto estábamos en un centro comercial y vivimos en la tienda a mí me encanta esa tienda y nada entramos y empezamos a ver pijama y cosas y me compré este suéter en la cámara quizás se ve negro pero realmente es azul marino es bastante suéterito esto es de poliéster pero la verdad es que es bien suave y calienta mucho o sea no que nos vamos a hervir pero si te mantiene calentito y sabes no deja que te congeles entonces nada este tiene este pingüinito que se supone que simula aquí una bufanda y dice be cool me encanta me encanta me encanta todavía no lo he estrenado como pueden ver y siguiendo con esta tienda también me compré este suéter que me gusta porque simula las montañas la nieve el cielo lo que es la nieve está en relieve lo mismo es de poliéster calienta bastante y es bastante bastante suavecito todos estos suéteres yo los compré en la talla L este me encanta este es un panda es también de la misma tienda este es un pandita ya se sabe y tiene las orejitas de verdad yo lo vi me gustó muchísimo y por último en esta tienda también me compré estos botines que ya como ustedes saben son para estar en casa para mantener los pies calentitos y me encantan son blanquitos y tienen como unas lentejuelas doradas lo que pasa es que se ven muy poco las lentejuelas quizás se vea ahí por alguna alguna brillando y son súper cómodos para estar en la casa súper súper cómodos y bueno otro día porque la verdad es que esto lo he comprado en diferentes días sabes que usted va a la rebaja hoy no encuentra nada mañana encuentra muchísimo otro día encuentra dos cosas nada total que un día pasamos por la tienda Skitcher y sabes que ahí los precios no bajan de 100 euros 90 euros vimos los precios y estaban tirados de precios como dicen aquí total que nada aprovechamos porque esto es apaga y vámonos yo me compré empecé por estas botas que estas botas yo no sé si son grises si son verdes o de qué color son quizás en la pantalla se ven grises pero yo yo no sé si son grises o son verdes y por dentro ya ustedes saben que tienen estos pelitos que realmente es lo que te mantiene el pie calentito tiene estos botones que dicen Skitcher y tal pero es así de sencillo te mete su pie ahí y anda súper cómodo estos zapatos son súper súper cómodos de verdad que sí me gustan muchísimo la otra que me compré es esta también obviamente esta es más larga como pueden ver esta es la forma de cerrar o de botonar también es de piel por fuera y por dentro tiene este pelito que es realmente lo que te mantiene el pie calentito también son súper súper cómodas y bueno estas son todas las compras que he hecho hasta ahora realmente no son muchas pero es lo que he encontrado que me ha gustado y nada muchas gracias por estar una vez más allí les voy a dejar abajito como siempre los links de interés el link directo a mi canal y muchísimas gracias por estar una vez más allí chau 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 chau